Hoy el arbitraje permitió que el Madrid tomara la punta del campeonato español. Buenas noches y felicidades a todos los papás. El Madrid tomó la punta porque tiene hoy en día, en el torneo de España, el fútbol más compacto y el fútbol más constante. Las jugadas de las cuales hablan no tienen nada que ver con la constancia del juego del Madrid. Mucho más tiempo mantienen un nivel. No entendí lo último de Dionisio. Por fin se mueve o no se mueve. Es una... anula el gol por libro. Simplemente por libro. Por demagogia, por tener una buena prosa, por lo que me quieras decir o por más explicaciones. No tiene... no le veo sentido. Por libro el jugador está en un ángulo que el portero no sabe si va a intervenir o no va a intervenir. El portero no tiene ese conocimiento. Y el árbitro nunca voltea a ver al VAR. Lo anula de primera instancia. Después se consulta y se ve y todo. De primera instancia anula el árbitro. El Madrid tiene un fútbol mucho más... O sea, ganó limpio. ...que el resto... que el resto de los competidores. Con VAR, sin VAR, con árbitro, sin árbitro, con público y sin público. Eso es muy distinto, ¿eh? Eso es muy distinto. Eso es muy distinto a lo que estamos hablando. No, no, no. Saluda a Jaret Borgetti. Saluda a Jaret. Saluda a Jaret. Vamos a ver qué... Un programa de fútbol y vamos a platicar de otra cosa. Si no, seguimos otro tema. Ahorita lo vemos. Señor Borgetti, yo esperaba verlo ayer. Esperaba verlo ayer. Porque iba a hacerle una pregunta a usted. De la cual seguramente usted iba a rehuir. Pero bueno, ya se la voy a hacer seguramente en el segundo bloque. Si usted considera que Raúl Jiménez ya es mejor delantero que usted o no. Pero queríamos hacérsela de frente. Pero como usted no vino ayer, no se la pudimos hacer. Pero no hay bronca, se la hacemos hoy. Señor Borgetti, buenas noches. ¿Ganó de manera limpia el Real Madrid o es un triunfo sucio? Joven. Buenas noches. No, señor joven. Joven aún. Feliz día del Padre para todos. Un fuerte abrazo. Espero lo hayan pasado. Y sigan pasando muy bien en su casa. Y que los hayan celebrado con sana distancia, pero muy bien. Creo que hoy en Madrid fue mejor. Los goles hasta cierto punto pueden ser debatibles. Pero desde mi punto de vista, el gol que le anulan a la Real Sociedad, como dice Chelis, es por libro. Está ahí, se mueve. Y al final eso hace dudar al portero entre si puede ir o hacer por el balón o no. Eso está bien. La otra o las dos jugadas, lo del penal y la disquema de Benzema, son apreciaciones. Y creo que al final los árbitros y tanto el VAR como el árbitro deciden que son válidas. Y desde mi punto de vista, yo te puedo decir que fueron bien sancionados. Fueron goles legítimos. Fueron analizados por árbitros que son profesionales. Y que obviamente tienen más capacidad para uno para ver ese tipo de jugadas. Y sí, yo creo que ganó y ganó bien. A ver, ¿cómo ves, Dionisio? Ahora los muchachos... Voy a retomar un poco... Voy a retomar un poco lo que dijo Jaret Borgetti. Él dice, hace que el portero dude. Yo nunca vi ningún movimiento del portero de Courtois que de pronto como que se detuviera o quisiera ir tantito a la derecha o a la izquierda. Nunca duda. Courtois nunca duda. Entonces, por lo tanto, nunca es sacado de onda, por así decirlo, por el jugador de la real sociedad. Insisto. Pero el balón pasa cerca de un jugador que está en offside y se mueve. Al moverse, eso da para... No, no, pero la regla dice se imposibilita la visión. Y nunca le imposibilita la visión. Tan es así que Courtois se lanza sin dudar a ese lado. A ese lado. Eso es cierto, Jaret. Eso es cierto. No lo imposibilita, Jaret. No, pero ese está en offside y puede hacer o no por el balón. Bueno, hablemos... Pero no hizo por el balón. Tampoco. Hablemos a Felipe. Tampoco hizo por el balón. Si no fue como el gol que le metiste al Necaxa. Ahí si interferiste, estabas fuera de lugar y el árbitro... Pues no sabemos si Bricio la vio y no la quiso marcar. Esa es la verdad. O no la vio. O sea, esa es distinta, Jaret. ¿Y qué quiere? Ya lo mandé a felicitar por ese día del padre. No pasa nada. A ver, Chelis, vamos a jugadas puntuales. ¿Es mano de Benzema o no o es hombrote? No, es pechote. Pechote. Es la parte que tienes a un lado de... No sé cómo se dice, ¿no sería? Esa parte. Esta parte. Sí. Esta parte para el balón. Se lo acomoda a su lado para disparar. No, nunca interviene ni el hombro. ¿Qué otra jugada quieres? Ok. Para ti es pechote. Pechote. Para mí es... Hombromanota. Pero bueno. A ver. La jugada que estábamos platicando ahorita con Dionisio y con Jaret. Imposibilita o no. Lo que tú ya decías. Pero a ver, cuéntanos. ¿Qué te parece a ti? No es lo mismo que el portero se lance en su tiempo, se lance, no se tire, se lance por el balón en su debido momento a que dude a lanzarse porque tiene este jugador enfrente y no sabe si va a intervenir, si no va a intervenir, si va a abrir la pierna, si va a hacer por el balón. El portero se lanza una vez que el balón rebasa a este jugador. Por eso te digo que mira, por eso te digo que hay una cosa muy importante en la vida. Mira, hay que leer, hay que leer. Sí, sí, creo que sí, sí, ajá, ok, perfecto. Pues leídos o leídos, estamos todos. Pero Chelis, por favor, ¿acaso no pesan las camisetas? ¿No te acuchillaron a ti en un Chivas Puebla expulsándote a Cavallini de mala manera? ¿No pesaron las camisetas ahí y no pesaron ahora? No, porque ese partido, ese partido en especial lo tuve que haber ganado antes. De esa expulsión. Y entonces pesa más, pesa más las tonterías que hice yo que las tonterías del árbitro. No, tú sabes que no es cierto. Tú sabes que no es cierto. Aquí sentado en mi casa te lo digo que sí. Hago más tonterías yo que un árbitro. ¿Y por qué te quejaste después tanto? En el momento vomitas y escupes sapos, pero cuando lo piensas, cuando te entra la razón, haces más tonterías tú que los árbitros. Si logras tomar el momento del partido y metes el segundo y el tercer gol, te pasas a jugada ni en cuenta, ni te acuerdas de ella. A ver, a ver, vamos a otra jugada. Dionisio, ¿penal? ¿Era penal o no era penal? No era penal, no era penal. La gente a veces en redes sociales o los medios mismos de comunicación, cuando te ponen la imagen de la foto, me refiero no en movimiento, sino en una imagen estática, Ah, no, sí le metió el pie. Claro, penal. Pero cuando uno la ve desde los distintos ángulos, yo no veo ni penal arriba, que alguien pueda decir. No, es que le mete el brazo arriba o en la cuestión abajo, la pierna derecha también del jugador de la Real Sociedad. No es penal. Y yo nada más le quiero decir al... Ni arriba ni abajo. Yo, no, no, no. Y le quiero decir al Cheliz... Ni arriba ni abajo. Él dice, ni arriba ni abajo, ni le quiero decir al Cheliz cuando él dice, No, es que el portero no sabe si el jugador va a intervenir. Ah, si es que imagínate si el portero se va a poner a ver si va a intervenir. Tiene que reaccionar como tiene que reaccionar. Y dice, hay que leer. Yo, las hojas que vi, todas fueron en blanco, a excepción de la primera que tiene un crucigrama. Nada más. Te digo que hay que leer, por no decirte, hay que jugar. Que ya, vaya, eso ya sería como que ofensa. Pero tú no la puedes decir, Cheliz, porque tampoco jugaste en primera división, como nosotros. Maestro, maestro, pero me he parado, me he parado el doble de tiempo que tú y que Dionisio en una cancha. El doble de tiempo. Bueno, eso no lo sabes. Entonces, como no, como no quiero tocar ese tema... Dionisio fue directivo, jugó fútbol de llano igual que yo jugué. Todo lo que hizo Madrid... O sea, ahí no la puedes aplicar. O sea... Madrid está mal. Cámbiale, cámbiale de canal, hijo. A ver, el único... Y no has hablado... A ver, a ver, a ver. No has hablado una palabra de fútbol. Ni Jaret, que jugó en la Premier, nunca nos ha dicho Jaret, pero yo jugué en la Premier. ¡Jamás! ¡Jamás! Y tú nos vas a decir a nosotros... A ver, Cheliz, yo jugué a amateur ya en los torneos de los barrios, en la Liga de la Noria, en la Liga del Cementerio de Xochimilco. O sea, a ver, había puros muertos. Estás hablando de fútbol de arbitral. Hablen de fútbol, hijo. Pues sí, pero no... O sea, tú nos estás diciendo que hay que leer por no decirnos que a ver que jugar fútbol. Pensé que habíamos traído a Cheliz, no a Mario Carrillo, al profesor Mario Carrillo, que siempre nos dice esa, Cheliz. El saco y no es tu talla. ¡Tú lo dijiste! El saco y no es tu talla. ¡Tú lo dijiste! Les quise decir hay que leer por no decir que hay que jugar. Pues sí jugamos, al igual que tú. No jugamos en primera división. ¿Y tú por qué te metes el saco? Estamos hablando de un programa de fútbol. ¿Por qué tú acabas de decir eso? No puedes usar ese argumento. La prosa que trae son los errores del árbitro. Esa es la prosa que trae. A ver, a ver. Jareth Borghetti. Vamos a hablar de la Atlanta. Espera, espera, espera. Jareth Borghetti. Leyenda del fútbol mexicano. Leyenda de la primera división. Máximo anotador. Máximo anotador en partidos oficiales de la selección. Goleador, el máximo goleador mexicano en el Bolton. Porque no ha habido otro. Eso es cierto. Y máximo goleador en el fútbol mexicano en el fútbol árabe. Porque no ha habido otro. Pero está bien, son récords. Te agradezco, hermano, lo sencillo y lo humilde que eres, Jareth. No, hombre, te lo agradezco a ti por todos esos elogios que me da sin merecerlos algunos. Pero bueno, creo que puedo ser como una motivación para alguien. Y en algún momento habrá alguien más en Bolton, esperemos. O en el mismo Arabia y meterá muchos más goles que yo. Así como... Hermano, para ti era penal. Ya hasta Toño Rodríguez tiene más goles que yo en Chivas, el portero. Que quiero meter ninguno en Chivas. Así es que no pasa nada. Esto sí es fútbol. Y digo, no hay que enojarse. Hay que tomarlo con calma. Y analizar las cosas bien, fríamente. Y decir realmente lo que uno piensa. Y defenderlo. Si es que tiene razón también en lo que dice. ¿Fue penal o no fue? A ver, ¿era falta o no era falta? Porque penal sí fue. Sí fue penal porque lo marcaron. Sí. Digo, hay jugadas que pueden ser muy cuestionables, debatibles. Si hay el suficiente roce como para ser marcado penal. Hoy con la ayuda del VAR, pues supuestamente te tienes que equivocar menos en ese sentido. El error debe de ser mínimo. Pero si el árbitro sí lo siente. Los que lo analizan en el VAR también sienten que es penal. Pues bueno, yo creo que habrá veces en que alguno tendrá que decir. Ok, está bien, a lo mejor yo observo mal. Y ellos tienen la razón. Bien. Vamos a la pausa. Así entonces, el Real Madrid. El Real Madrid es líder. Y está muy enojado. No el Chely, sino el Barcelona. El Barcelona. Pausa. Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Triunfo lleno de polémica del Real Madrid. Madrid. Venimos con más. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra a Caliente.mx. Hoy el arbitraje permitió que el Madrid tomara la punta del campeonato español. Buenas noches y felicidades a todos los papás. Madrid tomó la punta porque tiene hoy en día, en el torneo de España, el fútbol más compacto y el fútbol más constante. Las jugadas de las cuales hablan, no tienen nada que ver con la constancia del juego del Madrid. Mucho más tiempo mantienen un nivel. No entendí lo último de Dionisio. Por fin se mueve o no se mueve. Es una... anula el gol por libro. Por libro, simplemente por libro, por demagogia, por tener una buena prosa, por lo que me quieras decir o por más explicaciones. No tiene... no le veo sentido. Por libro, el jugador está en un ángulo que el portero no sabe si va a intervenir o no va a intervenir. El portero no tiene ese conocimiento. Y el árbitro nunca voltea a ver al VAR. Lo anula de primera instancia. Después se consulta y se ve y todo. De primera instancia anula el árbitro. El Madrid tiene un fútbol mucho más... O sea, ganó limpio. ...que el resto de los competidores. Con VAR, sin VAR, con árbitro, sin árbitro, con público y sin público. Eso es muy distinto, ¿eh? Eso es muy distinto. Eso es muy distinto a lo que estamos hablando. ¿Quieres tu derecho de república o...? No, entonces vamos a... No, no, no. Saluda a Jaret Borgetti. Saluda a Jaret. Saluda a Jaret. Vamos a ver qué. Un programa de fútbol y vamos a patinar de otra cosa. Si te interesa contestar a la chile, si no, seguimos otro tema. Ahorita lo vemos. Señor Borgetti, yo esperaba verlo ayer. Esperaba verlo ayer. Porque iba a hacerle una pregunta a usted. De la cual seguramente usted iba a rehuir. Pero bueno, ya se la voy a hacer seguramente en el segundo bloque. Si usted considera que Raúl Jiménez ya es mejor delantero que usted o no. No, pero queríamos hacérsela de frente. Pero como usted no vino ayer, no se la pudimos hacer. Pero no hay bronca, se la hacemos hoy. Señor Borgetti, buenas noches. ¿Ganó de manera limpia el Real Madrid o es un triunfo sucio? Joven, buenas noches. No señor joven, joven aún. Feliz día del Padre para todos. Un fuerte abrazo. Espero lo hayan pasado y sigan pasando muy bien en su casa. Y que los hayan celebrado con sana distancia, pero muy bien. Creo que hoy en Madrid fue mejor. Por favor, los goles hasta cierto punto pueden ser debatibles. Pero desde mi punto de vista, el gol que le anulan a la Real Sociedad, como dice Chelis, es por libro. Está ahí, se mueve y al final eso hace dudar al portero entre si puede ir o hacer por el balón o no. Eso está bien. La otra o las dos jugadas, lo del penal y la disquema de Benzema, son apreciaciones. Y creo que al final los árbitros y tanto el VAR como el árbitro deciden que son válidas. Y desde mi punto de vista, yo te puedo decir que fueron bien sancionados. Fueron goles legítimos, fueron analizados por árbitros que son profesionales y que obviamente tienen más capacidad para uno para ver ese tipo de jugadas. Y sí, yo creo que ganó y ganó bien. A ver, ¿cómo ves Dionisio? Voy a retomar un poco lo que dijo Jaret Borgetti. Él dice, hace que el portero dude. Yo nunca vi ningún movimiento del portero de Courtois que de pronto como que se detuviera o quisiera ir tantito a la derecha o a la izquierda. Nunca duda. Courtois nunca duda. Entonces, por lo tanto, nunca es sacado de onda, por así decirlo, por el jugador de la real sociedad. Insisto. Pero el balón pasa cerca de un jugador que está en offside y se mueve. Al moverse, eso da para... No, no, pero la regla dice se imposibilita la visión. Y nunca le imposibilita la visión. Tan es así que Courtois se lanza sin dudar a ese lado. A ese lado. Eso es cierto, Jaret. Eso es cierto. No lo imposibilita, Jaret. No, pero ese es tan offside y puede hacer o no por el balón. Bueno, hablemos a Felipe. Pero no lo hizo por el balón. Tampoco. Hacémonos a Felipe. Tampoco lo hizo por el balón. Si no fue como el gol que le metiste al Necaxa. Ahí si interferiste, estabas fuera de lugar y el árbitro, pues no sabemos si Bricio la vio y no la quiso marcar. Esa es la verdad. O no la vio. O sea, esa es distinta, Jaret. ¿Y qué quieres? Ya lo mandé a felicitar por ese día del padre. No pasa nada. A ver, Chelis. Vamos a jugadas puntuales. ¿Es mano de Benzema o no? ¿O es hombrote? No. Es pechote. Pechote. Es la parte que tienes a un lado de, no sé cómo se dice, en grosería. Esa parte. Esta parte. Sí. En esta parte, para el balón, se lo acomoda a su lado para disparar. No, nunca, nunca interviene ni el hombro. ¿Qué otra jugada quieres? Ok. Para ti es pechote, pechote. Para mí es hombromanota. Pero bueno, a ver, la jugada que estábamos platicando ahorita con Dionisio y con Jaret, imposibilita o no, lo que tú ya decías. Pero a ver, cuéntanos. No es lo mismo que el portero se lance en su tiempo, se lance, no se tire, se lance por el balón en su debido momento a que dude a lanzarse porque tiene este jugador enfrente y no sabe si va a intervenir, si no va a intervenir, si va a abrir la pierna, si va a hacer por el balón. El portero se lanza una vez que el balón rebasa a este jugador. Por eso te digo, que mira, por eso, por eso te digo que hay una cosa muy importante en la vida. Hay que leer, hay que leer. Sí, sí, creo que sí, sí, ajá, ok, perfecto. Pues leídos o leídos, estamos todos, pero Chelis, por favor, ¿acaso no pesan las camisetas? ¿No te acuchillaron a ti en un Chivas Puebla expulsándote a Cavallini de mala manera? ¿No pesaron las camisetas ahí y no pesaron ahora? No, porque ese partido, ese partido en especial lo tuve que haber ganado antes de esa expulsión. Y entonces pesa más, pesa más las tonterías que hice yo que las tonterías del árbitro. No, tú sabes que no es cierto, tú sabes que no es cierto. Aquí sentado en mi casa te lo digo que sí, hago más tonterías yo que un árbitro. ¿Y por qué te quejaste después tanto? En el momento vomitas y escupes sapos, pero cuando lo piensas, cuando te entra la razón, haces más tonterías tú que los árbitros. Si logras tomar el momento del partido y metes el segundo y el tercer gol, te pasas a jugada ni en cuenta, ni te acuerdas de ella. A ver, a ver, vamos a otra jugada. Dionisio, ¿penal? ¿Era penal o no era penal? No era penal, no era penal. La gente a veces en redes sociales o los medios mismos de comunicación, cuando te ponen la imagen de la foto, me refiero no en movimiento, sino en una imagen estática, estática. Ah, no, sí le metió el pie. Claro, penal. Pero cuando uno la ve desde los distintos ángulos, yo no veo ni penal arriba, que alguien pueda decir. No, es que le mete el brazo arriba, o en la cuestión abajo, la pierna derecha también del jugador de la Real Sociedad. O sea, no es penal. Y yo nada más le quiero decir a... Yo, no, no, no. Y le quiero decir al Cheliz... Ni arriba ni abajo. Él dice... Ni arriba ni abajo. Ni le quiero decir al Cheliz cuando él dice, no, es que el portero no sabe si el jugador va a intervenir. Ah, si es que imagínate si el portero se va a poner a ver si va a intervenir. Tiene que reaccionar como tiene que reaccionar. Y dice, hay que leer. Yo, las hojas que vi, todas fueron en blanco, excepción de la primera que tiene un crucigrama. Nada más. Te digo que hay que leer, por no decirte, hay que jugar. Que si ya, vaya, eso ya sería como que ofensa. Pero tú no la puedes decir, Cheliz, porque tampoco jugaste en primera división, como nosotros. Maestro, maestro, pero me he parado, me he parado el doble de tiempo que tú y que Dionisio en una cancha. El doble de tiempo. Bueno, eso no lo sabes. Como no quiero tocar ese tema... Dionisio fue directivo, jugó fútbol de llano igual que yo jugué. Todo lo que hizo el Madrid... O sea, ahí no lo la puedes aplicar. O sea... El Madrid está mal. Cámbiale, cámbiale de canal, hijo. A ver, el único... Y no has hablado... A ver, a ver, a ver, a ver. No has hablado una palabra de fútbol. Ni Jaret, ni Jaret que jugó en la Premier. Nunca nos ha dicho Jaret, pero yo jugué en la Premier. ¡Jamás! ¡Jamás! Y tú nos vas a decir a nosotros... A ver, Cheliz, yo jugué a Madrid ya, en el torneo de los barrios, en la Liga de la Noria, en la Liga del Cementerio de Xochimilco. O sea, a ver, había furos muertos. Estás hablando de una palabra literal. Hablen de fútbol, hijo. Pues sí, pero no... Es difícil hablar de fútbol. O sea, tú nos estás diciendo que hay que leer por no decirnos que a ver, que jugar fútbol. Pensé que habíamos traído a Cheliz, no a Mario Carrillo, al profesor Mario Carrillo, que siempre nos dice esa, Cheliz. El saco y no es tu talla. Tú lo dijiste. El saco y no es tu talla. Tú lo dijiste. Les quise decir hay que leer por no decir que hay que jugar. Pues sí jugamos, al igual que tú. No jugamos en primera división. Pero a ti, ¿por qué te metes el saco? Estamos hablando de un programa de fútbol. ¿Por qué tú acabas de decir eso? No puedes usar ese argumento. La prosa que trae son los errores del árbitro. Esa es la prosa que trae. A ver. Entonces, bueno. A ver. Jareth Borghetti. Vamos a hablar de la planta. Espera. Vamos a hablar de la planta. Espera, 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 espera. Jareth Borghetti. Leyenda del fútbol mexicano. Leyenda de la primera división. Máximo anotador. Máximo anotador en partidos oficiales de la selección. Goleador. El máximo goleador mexicano en el Bolton. Porque no ha habido otro. Eso es cierto. Y máximo goleador en el fútbol mexicano en el fútbol árabe. Porque no ha habido otro. Pero está bien. Son récords. Te agradezco, hermano, lo sencillo y lo humilde que eres, Jareth. No, hombre. Te lo agradezco a ti por todos esos elogios que me da sin merecerlos algunos. Pero bueno. Creo que puedo ser como una motivación para alguien. Y en algún momento habrá alguien más en Bolton. Esperemos. O en el mismo Arabia. Y meterá muchos más goles que yo. Así como. Hermano, para ti era penal. Ya hasta Toño Rodríguez tiene más goles que yo en Chivas. El portero. Que quiero meter ninguno en Chivas. Así es que no pasa nada. Esto sí es fútbol. Y digo, no hay que enojarse. Hay que tomarlo con calma. Y analizar las cosas bien, fríamente. Y decir realmente lo que uno piensa. Y defenderlo. Si es que tiene razón también en lo que dice. ¿Fue penal o no fue? A ver. ¿Era falta o no era falta? Porque penal sí fue. Sí, sí fue penal porque lo marcaron. Sí. Digo, hay jugadas que pueden ser muy cuestionables, debatibles. Si hay el suficiente roce como para ser marcado penal. Hoy con la ayuda del VAR, pues supuestamente te tienes que equivocar menos en ese sentido. El error debe de ser mínimo. Pero si el árbitro sí lo siente. Los que lo analizan en el VAR también sienten que es penal. Pues bueno, yo creo que habrá veces en que alguno tendrá que decir. Ok, está bien, a lo mejor yo observo mal y ellos tienen la razón. Bien. Vamos a la pausa. Así entonces, el Real Madrid. El Real Madrid es líder. Y está muy enojado, no el Chely, sino el Barcelona. El Barcelona. Pausa. Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Triunfo lleno de polémica del Real Madrid. Madrid. Venimos con más. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra a Caliente.mx ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo en tu deporte favorito. En estos días, nos hemos dado cuenta de lo que es echar algo de menos. Por ejemplo, la Champions. El animar a tu equipo hasta quedarte sin voz. El que te llame un amigo para ver el partido. Lo dejamos todo. Y dejarlo todo. Porque hubo días que parecía que no iba a volver. Pero ya está aquí. Y eso nos hace un poco más felices. La Emirates FA Cup regresa a ESPN con los grandes de la Premier League chocando en cuartos de final. Un reenergizado Norwich City busca superar expectativas, pero recibirán una complicada visita en la forma de los Red Devils. El pase a la semifinal está en juego. Es momento de pelear o fallar. Cuartos de final de la Emirates FA Cup. Norwich City-Manchester United. Sábado en ESPN2. ESPN te trae una experiencia única. Kobe Bryant en un viaje que profundiza en cómo se juega el baloncesto y los detalles que determinan el resultado. La determinación gana juegos, pero los detalles ganan campeonatos. D-Day de la mente de Kobe Bryant. Este jueves por ESPN. Los partidos en vivo están de vuelta. Los mejores de la liga. Se lo juegan todo. Hola Jiménez y quiero felicitar en especial a mi papá y a todos los papás que celebran hoy su día. Para mí tiene un sentido muy especial ya que muy pronto viviré ese gran momento en mi vida. Y bueno, respeten la distancia, pero no olviden festejarlo. Un abrazo desde Wolverhampton. Bien, de regreso con todos ustedes. De acuerdo a la prensa italiana, el Wolverhampton estaría tasando al delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez, que ayer llegó a 14 goles, propiendo el récord para un delantero mexicano en Premier League, que era de Javier Chicharito Hernández de 13 de la 2010-2011. Estaría tasándolo en 60 millones de euros. Ayer queríamos hablar de este tema con Jared Borghetti, pero yo no sé si le avisaron a Jared de que íbamos a hablar de ese tema y no quiso venir. Y dijo, yo no quiero tocar ese tema. Y entonces hoy, que no le quedó de otra más que venir, vamos a tener que tocar forzosamente el tema. Yo le pregunto, no solamente al ídolo, al compañero, al hermano, Jared Borghetti. Jared, tú hoy, en tu prime, en tu prime, ¿valdrías más que Raúl Jiménez o menos? Híjole, no lo sé, porque yo no pude estar en una liga premier a la edad que él estuvo. Yo llegué a la liga premier a los 32 años y hay una gran diferencia en la edad y en tu mejor nivel para poder competir en esa liga. Creo que él lo está haciendo excelentemente bien, aprovechando las oportunidades que el técnico le ha dado en un equipo en el cual él se entiende a la perfección con sus jugadores. Un estilo de juego que hace el equipo que él sobresalga. Y está simplemente sacando a relucir el fútbol que él tiene, el fútbol que había demostrado en América, el por cual fue vendido al Atlético de Madrid, que había perdido un poco en el Atlético, que había perdido un poco en el Benfica por la falta de minutos o por algunas otras cuestiones. Pero que hoy creo que está haciendo un gran trabajo y está en un gran nivel. No sé si si esté para costar 60 millones o 80 o 40. Lo que es cierto que hoy en día los jugadores están para mí creo sobrevalorados. Es demasiado lo que se paga por los jugadores, no solamente en el fútbol internacional, sino también en el fútbol mexicano. Hay jugadores que te valen más de 10 millones de dólares y dices, ¿es verdad que ese jugador vale 10 millones de dólares? O sea, no lo veo así, la verdad. Dionisio, ¿cómo ves que hemos hablado de la mentalidad del jugador mexicano? Que incluso Jared Borghetti, Dionisio, ha dicho que le nos ha faltado como jugadores, lo habla así Jared, mentalidad. Y hoy le pregunto a Jared si valdría más o menos y me dice que no lo sabe. No es un exceso de humildad, no es contradictorio por parte de Jared, Dionisio. Qué bueno que es humilde en algunas cosas Jared, pero bueno, hay que establecer, al margen de todo lo que él ha dicho que tiene parte de razón, pienso que en este, a ver, el momento que está viviendo Raúl Jiménez en Europa, no lo vivió Jared Borghetti, independientemente de la edad. Y por lo tanto, por lo tanto, no podemos, no podemos poner a que Jared, que Jared vaya a costar lo mismo que están pidiendo por Raúl Jiménez. O sea, tú tampoco tienes mentalidad para decirme si sí o si no, Dionisio. En el prime, en su prime. Te estoy diciendo que no. A los veinticinco años. Te estoy diciendo que no. Si Jared a los veinticinco se va a Europa, ¿valdría más o menos para ti? Valdría menos que Raúl Jiménez. Valdría menos. Te estoy diciendo, por eso te lo estoy diciendo, no pudo hacer Jared Borghetti los torneos que sí ha podido hacer Jiménez. Por lo tanto, eso en automático implica que está mucho mejor valorado y cotizado ya Raúl Jiménez que Jared Borghetti en su momento. A ver, Dionisio, ¿pero tú crees que Jared en su prime no hubiera hecho similar más o hubiera hecho menos en su prime? Es más, te lo voy a decir, si en su prime lo hubiera hecho, tampoco se hubiera pagado lo mismo, porque en esos años no se pagaban esas cantidades. Ya sé, pero en estos años, eso es lo que te estoy preguntando, en estos años. No, 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 en este momento, ni siquiera poniendo a Jared Borghetti en este momento, valdría lo mismo que Raúl Jiménez. Apelo yo, apelo yo, ok, bueno, ya dijiste que Jared hubiera valido menos, ya Jared te va a contestar, ya vamos a ver Jared que te va a contestar, a ver si no se arrepiente de haber dicho, no sé. A ver, Chelys, si Jared a sus 25 años en su prime, así calientito de santos, se lo llevan a Inglaterra, ¿hoy valdría más o menos que Raúl Alonso Jiménez? Valdría más. Ah, ok. Valdría más, es totalmente otro tipo de jugador, pero yo no sé si tu pregunta, tu pregunta está hecha de alguna manera. O sea, el fútbol mundial, el fútbol mundial se devaluó el lunes pasado, en los últimos datos, se devaluó mínimo un 25%. Si el jugador Jiménez costaba 30 millones, hoy lunes, o hoy domingo, en la revista italiana ya vale 60. O sea, también hay que checarle los datos. Si todo el fútbol mundial se devaluó 25% el mínimo, ¿cómo ahora ya vale el doble, el señor, de un sábado para un domingo? A lo mejor estaba en 100 y bajó a 60. Nadie va a pagar 60 millones por él. Nadie va a pagar 60 millones. O sea, tú estás diciendo, José Luis Sánchez Sola, que no los vale, no vale 60 millones. No, nadie los va a pagar. Esto es un negocio de oferta y demanda. Ajá. Este es el problema en el que está el fútbol mundial. El fútbol mundial te dicta que mínimo se devaluó 25%. Si es un jugador en su momento, este jugador está ofrecido, en esta misma página, está ofrecido en Italia por 18 millones de euros. Por 18. Entonces dime, ¿cuánto valdría para ti? ¿Qué precio tú le darías a Raúl Alonso Jiménez? Ponle un precio, ponle un precio. No, pero ahorita, ganándole lo mismo que costó, lo mismo que costó, ganándole ya es lo mismo que costó. Ya no le pierdes, porque es el mismo ejemplo de Lozano. ¿Cuánto vale Lozano ahora? Lozano vale mucho menos de lo que costó. Sí, se ha devaluado por unos 10 millones. No juega y está devaluado el fútbol. No juega y está devaluado el fútbol. ¿Cuál es el precio de Lozano? Este señor va al alza, pero por lo que pasa que el negocio se devaluó. Todo el negocio está tirado. Eso es lo que se tienen que dar cuenta cuando empiecen a hablar del fútbol que viene. Es otro tipo de economía. Ya no son las mismas economías. A ver, Jared. Y Jared en su momento costaba más que Jiménez. Por supuesto que costaba más, porque el gol era más caro en esos tiempos. El que metía goles era más caro en los tiempos de Jared. O sea, hoy, Chelis, ¿quién valdría más en el caso hipotético que Jared a los 25 años estuviera en Europa? A los 25 años Jared valdría más. O sea, a los 25 años. Tú, ¿tú por quién hubieras sido? A ver, tú fueras el dueño del Puebla que casi lo fuiste, hermano. Casi lo fuiste el dueño del Puebla. Y te decimos, ¿te traemos a Raúl o a Jared? ¿A quién eliges? A los 25 años a Jared. A Jared. Ok. Ok, no estás mintiendo por convivir. También échale memoria a quién era Jared a los 25. Sí, sí, sí. No, Prime. Échale memoria. Ahorita lo ves con su corbatita y su pañuelo. No, ¿quién era a los 25? No, no. Traía aquel corte. ¿Cómo se llama? Ese cortecito de atrás. No, no, no. Yo me acuerdo. Me acuerdo cuando debutó contra Ecuador, incluso. A ver, Jared Borghetti, ¿le crees al Chelis o nada más te está haciendo coba? No, yo creo que es simplemente especulaciones las que hacemos. O sea, no podemos en este momento estar comparándonos y decir que hace 25 años. Yo creo que hay que disfrutar el fútbol de Jiménez. Lo está haciendo perfectamente bien. Y estoy seguro que en algún momento cuando yo me fui a Inglaterra y que él a lo mejor todavía no estaba jugando ni en primera división, pues fue una ilusión para él o fue un sueño o fue una motivación de decir, bueno, si Jared pudo llegar a Inglaterra a los 32 años, ¿por qué no puedo llegar yo? ¿Por qué no puedo llegar a hacer las cosas? Y seguramente así habrá sido como lo fueron para mí también otros jugadores fueron la motivación de querer llegar a algo. Y está bien. Y decir, bueno, él costó tanto, yo quiero valer más. Creo que eso es lo más importante. Compararnos y decir si él era mejor o era mejor yo a esa edad. La diferencia de tipo de juegos. Es simplemente decir, yo creo que lo único que nos queda es aplaudirle y desearle que le vaya mejor. Y si alguien quiere pagar los 60 millones por él, que los pague. Y ojalá y que los desquite y que alguien más venga y que diga, yo no doy los 60, doy 70. Perfecto. Y eso hará que muchos otros jugadores mexicanos quieran ser como Raúl Jiménez. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Que más jugadores quieran ser como los que están, o como Jared Borghetti, o a ser mejores. Yo por eso digo cuando dicen, yo quiero ser como Jared. No, yo quiero ser mejor que Jared. ¿Para qué quiero ser igual que él? Quiero ser mejor que él. Y eso es lo que creo que vale mucho mejor. Y Raúl Alonso Jiménez Jared, ¿es mejor ya que tú o va a ser mejor que tú? Pues va en proceso a ser un gran jugador con buenos números. También hay que destacar algo. Es difícil compararlo conmigo porque la mayor parte de mi carrera yo la hice aquí en México. Y él la está haciendo en el extranjero. Estuvo en España, no le fue bien. Estuvo en el Benfica, pues tuvo números aceptables, no fue tan regular. Hoy está en Inglaterra, en el Wolverhampton, y lo está haciendo excelentemente bien. Veremos con el paso de los años a ver qué pasa con él. Ahorita yo creo que es pronto el decir, será mejor. No, no es pronto, hermano. Ahora, el porcentaje que establece el Chelis, nada más antes de... El porcentaje que establece el Chelis de que se ha devaluado el fútbol, eso no significa que entonces Raúl Jiménez se vaya a devaluar en el mismo porcentaje que ya se está devaluando... Se quieren dar 60 millones y los dan que los dan. Que se está devaluando el Chucky y los dan. No podemos comparar, porque uno no es ni titular, uno ni va a la banca, no tiene minutos de juego, no está metiendo goles y el otro sí. Entonces, por lo tanto, no es el mismo porcentaje de devaluación, Chelis. ¿Celis qué? No, es que él es tacle defensivo. Es shortstop, es otro deporte el que juega él. O sea, él no, él es el único que se fue para arriba y todo el negocio del fútbol mundial se fue para abajo. Ah, la desviación y la descalificación, Dionisio, ¿eh? No, no, ¿cómo ves? Hay que tomarlo a veces de quien viene, ¿no? Yo creo que el Chelis dijo que Jerez porque lo tiene aquí. El día que tengamos a Raúl Alonso Jiménez con Chelis, a ver qué dice. Ya venimos. En estos días. Había portero de Toluca en donde dice que él no le debe nada a la institución. Hubo muchos rumores al respecto de su continuidad con Toluca, de que Xolos también lo quería. Otros hablan de que Jonathan Orozco podría ir justamente a Xolos. Pero el que tiene la información, la información, los pelos de la burra en la mano, es nuestro compañero Mauricio y Mike, que se une con nosotros a esta edición de Fútbol Picante. Mauricio, ¿qué demonios o cuál es la situación que está pasando entre Toluca y Alfredo Talavera? Bueno, a ver, lo que sucede con Alfredo Talavera es que platicó abiertamente el portero del Toluca con su directiva, tanto con el señor Zuinaga como con Antonio Naelson Zinia, encargado de lo deportivo. Y los directivos le dijeron que solamente le podían dar un año de contrato, que es el que le queda, sin asegurarle la titularidad. Lo que busca Alfredo Talavera es dos años de contrato y ser titular, mantener la regularidad. ¿Por qué? Porque en la fecha FIFA de marzo estaba convocado por Gerardo el Tata Martino, lo cual le despierta la ilusión a Alfredo Talavera de llegar a la Copa del Mundo de Qatar vistiendo la camiseta de la selección mexicana. Ah, caray, superando ya el cuarto piso, en dado caso de darse esa situación. Chelis, ¿qué piensas al respecto? Un portero que ha sido un muy buen portero, que ha sido un buen portero, ¿por qué no decirlo? Fuerte, corpulento, va bien por arriba, que tuvo una madurez con los años impresionante porque era un muchacho muy nervioso y después se convirtió en el mandamás o el portero mandamás de Toluca. O sea, ¿tú le darías un año más del que pide Talavera o no? ¿O ya es mejor renovar? Yo el tiempo que él quiera jugar, el dinero que él quiera cobrar, todo eso me parece razonable. Para mí sería el primer jugador en el mundo que desde un escritorio le asegurara la titularidad. Esa se gana en la cancha, seas quien sea, esa se gana. Entonces, ¿cómo puedes llevar en tu pliego petitorio también el tengo que ser titular? Eso yo creo que sí es una falta. Lo del otro, él está en todo su derecho de pedir lo que quiera y ya los otros señores sabrán si se lo dan o no. La titularidad se gana en la cancha, no en una oficina. La directiva fue la que le dijo, no te aseguramos la titularidad, Chelis. O sea, ¿qué mensaje es ese? Bueno, ¿y quién es la directiva para decirte no te aseguramos nada? Ese es el gran problema del fútbol mexicano. Ya en los escritorios se hacen las alineaciones. Eso que se lo diga su técnico, no la directiva. Sí, pero a ver, Chelis, Álvaro, Jared, creo que también esto tiene que ver con el momento que estamos viviendo y lo que tanto ha repercutido en el fútbol y en cualquier industria. El tema económico, Alfredo Talavera, es de los salarios más altos que hay en Toluca y seguramente la directiva prefiere apostar por Luis García sin tener el conocimiento del contrato de uno y otro. Pero seguramente percibe mucho menos que Alfredo Talavera y se la quieren jugar con Luis García. A ver, Jared, ¿tú qué piensas al respecto? A ver, y tú lo viviste, hermano, a veces uno no se sabe retirar o no quiere retirarse, es obvio, pues la profesión que más les gusta es jugar fútbol, evidentemente. Pero la directiva tiene que ver por lo suyo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Un año más a Talavera tú se lo darías si fueras directivo? ¿O ya traes este muchacho Luis García que también ha demostrado sus cosas? ¿Qué harías tú, Jared? Sí, yo creo que principalmente él no puede exigir que le den el puesto titular. Eso es algo que, como viven en ese chile, se gana. Y de ahí en fuera es simplemente platicar con él y ya que ve el técnico, tanto como la directiva, si está o no para seguir y si le puede dar dando algo más al equipo. Es un buen portero, la verdad, a mí me gusta, que a lo mejor esperábamos mucho más de él y no logró dar ese estirón. Se hablaba de que podría ir a Xolos. El que ya está para Xolos es Jonathan Orozco. Eso es ya un hecho. Jonathan será presentado en esa semana en Xolos. Este día parece que llegó la HUD a Torreón. Esa transferencia, no sé si haya sido como un trueque, pero a Jonathan le quedaba un año y medio de contrato en Torreón. Y la ida a Xolos es por un contrato de tres años. Así es que creo que desafortunadamente para Santos se va un buen portero, el capitán. Un portero que vino a suplir a otro grande como fue Marchesin, Marchesin Osvaldo. Creo que ahí Santos no ha tenido ningún problema. Pero bueno, así es esto. Son los cambios. Y desafortunadamente pueden gustar o no. Pero bueno, así es. Y cerrando con lo de Talavera, yo creo que él tiene que replantearse mejor las cosas y hablar de diferente manera. Mau, antes de ir a la pausa, Mau, ya es tiempo de Luis García y el tiempo de Talavera en Toluca. ¿En tu opinión ya se acabó? Para mí, Alfredo Talavera sigue siendo un portero muy confiable para Toluca y para cualquier equipo. Más allá de la edad que tiene hoy por hoy Alfredo Talavera. O sea, las 10 jornadas que jugó Toluca y que jugaron todos los equipos en el fútbol mexicano. Fue factor importantísimo para que sumara los puntos que pudo sumar el equipo de los Diablos. Bien. Pausa. Pausa y venimos con más. En Fútbol Picante. Aquí continuamos con todos ustedes. Ya regresamos. En estos días. Bien. Revisemos. Revisemos entonces parejas de padres e hijos. Uf, vean, los Wea. No, ha habido tantas. Los Maldini. En México, pues ya saben, los de la Torre, con el ingeniero de la Torre. En fin, Chicharito con incluso el Chícharo. Tantas parejas de padres contra hijos. Bien, hablando al respecto, nuestro compañero Mauricio Imai tuvo una plática con también nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda. Vamos a escucharla. No es un domingo cualquiera. Es el domingo en el cual se festeja el Día del Padre, Paco Gabriel. Muchas felicidades. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te va, Paco? Igualmente, Mau. Muchísimas felicidades. Fue un gusto compartir este momento contigo y, desde luego, platicar sobre el Padre, lo que significa para nosotros. Y qué mejor que hacerle un homenaje a tu padre y hacérselo de esta manera, con un fantástico libro de tu mano, José Francisco Gabriel de Anda, y una frase maravillosa. La historia de un padre que fue héroe, guía, maestro y, sobre todo, el amigo más entrañable. Primero, quiero que nos cuentes un poco de qué trata este libro y después nos meteremos con esta frase que viene en la portada, Paco. Sí, Mau. Mira, pues, claramente es un homenaje a mi padre. Es un reconocimiento al vínculo padre-hijo, a la paternidad bien llevada. Que, en mi caso, bueno, por distintas razones, me motivó a hacerlo. Y, principalmente, el reconocerle el valor que tuvo mi padre en mi vida. Desde luego, para que yo fuera futbolista profesional, pero, sobre todo, en mi formación, en las etapas más difíciles, en infancia, en la adolescencia, y luego ya cuando uno crece y, bueno, también se convierte en padre. Y tienes un ejemplo que seguir. Todo esto está en el libro. Es un libro cero pretencioso, escrito con el corazón y con la única intención de reconocerle a mi padre todo lo que significó para mí. Y el libro, el título del libro es De tu mano. Y, precisamente, él siempre me llevó de su mano a partir de esa confianza y de esa comunicación que yo tenía con él. De su presencia, evidentemente, porque para mí eso es lo que marca a un buen padre, ¿no? El estar presente. Cuando eras niño, Paco, y le decías a tu papá que soñabas con ser futbolista, ¿qué te respondía? ¿Qué te decía? Precisamente de esa pregunta surgen todas las respuestas de los motivos por los cuales yo escribí el libro. Porque, en mi caso, la presencia de mi padre y su apoyo fue fundamental para que yo fuera futbolista. Y sus palabras eran fe y acción. Y, en mi caso, se aplica, Mau, porque a mí me corrieron de todos lados. A mí me corrieron de la Escuelita de la América, de Pumas. Y, al final, tuve la posibilidad de jugar en Primera División porque, con esas palabras de fe y acción, yo lo pude conseguir. Y jugué 15 años al fútbol, que te digo, es irrelevante. Igual si hubiera jugado dos años o tres o cinco, al final conseguí mi sueño a partir del apoyo de mi padre. Y de sus palabras, en donde él resumía todo, ¿no? Fe y acción, palabras mágicas. Yo creo que lo puedes aplicar en cualquier circunstancia de tu vida. Me gusta mucho, Paco, esta frase que elegiste. Esta frase que está en la portada del mismo. La historia de un padre, la repito, la historia de un padre que fue héroe, guía, maestro y, sobre todo, el amigo más entrañable. Y eso, de repente, no lo valoramos, pero quizá es lo más importante cuando uno es padre, ¿no? Sin duda, y él siempre me lo recalcaba, ¿no? Él quería ser mi amigo. Y entendiendo que hay una autoridad, y entendiendo que hay una imagen, y hay un respeto, desde luego. Pero él siempre predicó y actuó en ese sentido de ser amigos. Y a mí, en lo personal, me sirvió muchísimo. Me permitió tener la confianza total y absoluta con él para acercarme en momentos complicados, para hablar de lo que fuera, como un amigo. Evidentemente, como el amigo más entrañable, como el mejor amigo. Michel Platini cumple 65 años, hasta antes de los 90, lo considerábamos el mejor futbolista francés de la historia. Y después vinieron otros tantos, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Frank Ribery, Zinedine Zidane, por supuesto. A ver, José Luis Sánchez Solá, ¿Michel Platini es el mejor futbolista francés de la historia? ¿O lo superaron otros ya? ¡Ah! A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Zidane. O sea, Zidane sí es un jugador para ir al estadio y nada más verlo. Eso me lo enseñó una persona de aquí de México. Solamente ver los movimientos de Zidane. Y sí, algún día me llevó al baile y vi en el campo solamente lo que hace Zidane. Y sí es impresionante lo que hace Zidane. Sin quitar en ningún momento la grandiosa carrera del señor Platini. Claro, claro. A ver, Mauricio Imai, ¿qué crees tú al respecto? Para ti, ¿quién es el mejor futbolista francés de la historia? ¿Y dónde pondrías a Michel Platini? No de mérito lo he hecho por Michel Platini, pero lo pongo como el dos. Para mí el uno, por mucho, Zinedine Zidane. Sí. Un lujo, un deleite. La verdad, ver a Zinedine Zidane en vivo, creo que es de las mejores sensaciones que me ha dado este maravilloso deporte. Zinedine Zanetien, la Juventus, Michel Platini que también jugó la Juventus. Jared Borghetti, ¿cuál sería tu orden de mejores jugadores franceses de la historia? Zinedine Zidane, Platini, Jean-Pierre Poapan, Eric Cantona, Frank Ribery, David Treseguet. No sé, ¿qué más te gusta de Dier Deschamps? En fin. Yo creo que Michel Platini está entre los primeros tres y puedo decir que sí, a lo mejor en gustos puede ser que te incline sobre alguien. De momento pondría a Zinedine Zidane, creo que pondría a Michel Platini por detrás de él, pero no olvidemos a alguien que es joven y que ya fue campeón del mundo y que tiene un gran futuro por delante. No sé si en esa lista de franceses en algún momento podamos meter a Mbappé, que es un jugador que pinta, que tiene buen futuro y que tiene mucho todavía por delante, mucho que darle en una generación de franceses que está para conseguir no solamente la copa última que ganaron, sino por ahí pelear alguna más. Uf, qué buen tema, porque tiene todo el potencial Chely Zembappé para convertirse en el mejor jugador francés de la historia, ¿o no? Sí, ahorita tiene el problema de los adolescentes, él todavía no ha llegado a la edad adulta y el adolescente adolece de muchas cosas, entonces me imagino que con el transcurso del año, de los años, tendrá que ir demostrando y tendrá que ir asentando su fútbol. Bueno, también, la verdad, buena de Jared, se me había escapado totalmente ese, estaba yo pensando en Fontaine y no pensé en este, imagínate dónde andaba. No, muy buena, muy buena. A él le falta. Josh Fontaine, que durante muchos años fue el máximo goleador en Mundiales, Mauricio Imai, el tema que toca Jared es buena, Mbappé, Mbappé tiene el potencial para ser el mejor, incluso pasando y superando a Zidane Zidane. Sí, por supuesto que tiene el potencial, hay que esperar, ¿no? Le falta mucho, mucho camino por recorrer, entiendo que muy joven tuvo la oportunidad de marcar una buena cantidad de goles en una Copa del Mundo y terminó levantando ese título, ¿no? En el pasado mundial, allá en Rusia dos mil dieciocho. Habrá que esperar, le falta mucho a Kylian Mbappé. Zidane, que puede, que tiene el lujo de ser el mejor jugador francés de la historia y el mejor jugador árabe, también, de la historia, de Padres Argelinos. ¡Pausa! Y venimos con más. Y para usted, ¿quién es el mejor jugador francés de la historia? Zidane, con su clase, con su elegancia, con su visión de campo, con sus movimientos, Platini, que también era un motorcito invaluable, o Mbappé, que era una máquina. ¡Pausa, muchachos! Vamos a la pausa, entonces, para que comente con nosotros a través de redes sociales, pero sí, la potencia y velocidad e inteligencia que tiene Mbappé, tiene el potencial para ser el mejor jugador francés de la historia. Venimos con más. Venimos con más.